Y vamos a seguir. Mira, mira, ahí está mi vehículo. La cosa es que el mapa deja mucho que desear. Desplazarte, alguna información de la que muestra. Que ni siquiera te muestra el misión principal, por cierto. Yo creo que no puedo poner marcas en él, ¿no? No me deja ni siquiera poner marcas. Deja bastante que desear el mini mapa. Ay, Dios, que esto es un bloque de pemento. Me rompes el corazón. Tu relación me importa un pledo. Charles, ¿puedes rastrear la llamada? ¿Dónde está esa mierda seca? La señal proviene del teatro plisiasca. Ay, mierda, pero ya me he metido por aquí. Un teatro aquí mismo, en la instalación. Menudo payaso. Es un teatro, camarada mayor, no un circo. Señalaré la ruta. Lo que sea, no dejaré que ese traidor se me escape otra vez. Inculto. Creo que este coche ya está re bujado. Vale, ¿puedo bajar por aquí? No responde mis llamadas, milanita. Hola. Vale, fuera, 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 fuera. Vale, ¿se ha leído marcado el objetivo principal? Qué bueno, no lo marca. Bueno, ¿quién está la plataforma flotante de aquí? Pues tirar para adelante es muy fuerte. Puedo obtener más gente detrás. Me han dado uno o dos logros, creo, no sé de qué. Cabezas locas, creo que puedo hacer headshots. ¡Ah! Nos entra aquí. Te lo equivoco. ¿Qué arma, coño? Son muchas. A ver, mira, voy a aprovechar y voy a entrar aquí dentro. ¡Dios, suerte! ¡Qué cabrón! Te apuntan al aire. ¿En su momento? Lo que yo hablo de medio de sim. Medio entendía lo que quería decir, pero no del todo. En plan, creo que entiendo el significado, pero no. ¿Qué cosa hackeable por aquí? Es como que no quería entender lo que significaba esto. No, me da falta, por ejemplo, pillar este de aquí para la cámara que abrirá la entrada al salido de una forma muy extraña. ¿Se han pilao? No. Para nada. Por cierto, tengo una mierda de vida. No sé dónde ha caído la recompensa. Son robots cegadores, por cierto. No me había dado cuenta. Para la cosecha. ¿Esto es otra antena? No, este es el molino. Ahí está la antena. Mira, una granja de chanchitos y vacas. No, no, no. De ahí nada. Por favor. No se ve tan... intenso. ¿Cómo...? ¿Cómo subo? Ahí está, ¿cómo se pasa ahí? Ah. ¡Uy! No, que me has atrancado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No sé, 64 balas que la escopeta, por cierto Como que no quiere la cosa ¡Calla! Vale, vale, vale O sea, la música empieza cuando... Cuando la has liado Si viene mucha gente No sé cómo subir No salvois ¿Qué sucede con su gruesa cabera? Ya, ya, sí, 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 no sé No sé, pero ¿cómo estoy aquí? A ver, si me meto en la casa La jazen pop La tecnomusica No jodas En serio Ah, cúrate Madre mía De cargar Joder Amigo, es por aquí Estás tú, qué miedo De la bronca Veo yo el tubo este por el que puedo subir No repare Ay, la antena Ay, la antena Ay, Dios mío A ver, se supone que eso está por aquí ¿No? ¿Eres tú? Es una granja de estas Como la del principio Como la de... Como la de la vieja Me pare, anda Me voy Adiós Que ordena a todos Ojo Qué palo ¿Ves? Es solo que nos muestra este juego Que de repente te lleven gente Y no sabes de por dónde te vienen Tú el nivel de alarma Pero cuando te das cuenta Hay también robots reparadores Y te están reparando los enemigos Que ya matan Y por lo tanto es un combate infinito Si te cargas una antena No Porque es verdad Que si te cargas una antena Tienes que repararla Porque luego tienes que utilizarla Para hackear algunas puertas En todo caso Es lo que yo decía al principio Tendría que haber Está el globo ese flotante Que tienes que hacer que baje Pues localizas la habitación Que hace que baje ese globo Ero estático Todas las zonas de pruebas Tienen una puta pocilga Por entrada Debo resaltar Que los trabajadores De menor categoría Se trasladan a sus puestos Por medio del sistema De vagones Que como puede que hayas visto Está fuera de servicio Me recuerda un poco al metro Las pocilgas sirven Como puntos de acceso Secretos adicionales Para gente como tú Camarada mayor ¿Sabes qué? Da igual Vamos Como decía Que bajes ese globo Y desde dentro Puedas hackear las cámaras Y esas cámaras Lo que hacen Pues si las hackeas Es que ya no son agresivas Las pirateas Y le dices Eh ¿Dónde es vía agresiva? Esa espuma del extintor Está viva Ya está Le cargas enemigos Rave Vamos a pasar ya por esto Pero eso tiene un cristal ¿Eh? ¿Me intentas decir algo con esto? Creo que sí Pero es que yo no tengo esa habilidad Creo que eso es Lo del polímero Pero yo no tengo lo del polímero Autorización Mayor Ya tengo un montón de puntos Chaval El uso material médico Depende de regeneración Por completo En cuestión de segundos Os Chorro polímero Usa la primera potencia De efectos de congelación Y bla 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 Es como lo del Prey Supongo Es la idea Lo malo es Que Necesito mucho Bueno, creo que con esto Fui que tiro, ¿no? Vale, tiene pinta Tiene pinta De que este puzzle De que esta sala Va a ser Full chorro polímero Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta ¿Y esto qué hace? Ah, habilita o inhabilita esto Vale Asumo que ahora funciona ¿No? Pepe Pero yo no puedo cruzar Para allá De ninguna forma Aún Vamos a dar el maletín Vamos a dar el maletín Porre pecosos con las velas No hemos terminado ya Vale, no hace nada ninguna Porque no tienen velas conectadas Y para abrir esa puerta Me hace falta una No, una no, dos ¿Y se me cae la vela o qué? Esto Tira velas Presumbo que caerá otra de ahí Pobrecito, ha muerto Era para arriba Ah, que me aplasta No sé si era eso Lo legal que había que hacer La toda acá Diagrama del cohete Con el gordito Coño, me lo ando súper tarde Vale La idea es que me cuele por ahí Que si hay una vela ahí Que me muevo Veo otra vez Creo que soy su normal No, no entiendo bien A través de una pared no puedo utilizar mis poderes Ah, pero claro Pero puedo dejar esto activo Que esto no se recoge Pero no puedo subir ahí Pero no puedo subir ahí Puedo saquear el juego Con la Aula de madre Ahí está Ah, bueno, claro Coño, si la misma girepolle funciona Para conocerse lado La misma tiene que funcionar al revés Exacto No Vuela, se libre No Dos No puedes abrirte Y punto Cuando te enchufes las dos Es que no sé si llegará la cámara esa Que ha abierto desde el otro lado Esa es la primera recompensa Esa es la que yo quiero El cargador ampliado de la Kalash Nikov Vale Esto es para que haga lo mismo Buena Buenísima, increíble Aún mejor No No, no es necesario Mentira Sí que es necesario Lo mal es que creo que no le he dado Ah, sí Le he dado Bien Ahí Segurita Que me he quedado un poco en la B Pues sí Parece que para abrir las puertas Te va a hacer Utilizar el polímero Y el hielo El hielo es que no lo utilizo Es que a mí lo que me ha pasado con este tipo de shooters O sea Sí, sí El juego tiene musicote Hay gente con sus Workout mix Para ejercitarte en el gimnasio Con la música de este juego Me la puse esta mañana también Un poco No lo voy a negar Selecciona el procedimiento deseado Y soy Como no he peleado Espera, espera, espera Lo que sí voy a hacer es mejorarme Bueno, ¿me puedo fabricar el gordito ya? Para adelante Para Lanza cohetes Habrá que probarlo Cuando salgamos de aquí A ver ¿Qué llevo en mi inventario? Mira, llevo un par de misiles del gordito Podemos probarlo sin problema Lo fuera Mucho gordito ya con eso La dinamón, no sé qué Creo que esto es daño eléctrico Creo Yo llevo uno de cada uno Por si Porque la La del directo anterior Me hizo pelarme contra un bicho de sangre Como que no me apetece Repetir situación Neverachan Ohio Tengo... Vale, escopeta ¿Dónde está esto? Cargador Aplicar Perdón Perdón Yo te consigo 81 de eso Chía, solo con las curas Joder Ah, perdón Acceso permitido Ah, sí Por la guagola Voy al agua Voy al agua Ah Ay Ahora me vas a pedir más Orrabea Que sí 89 Ya, para eso No Puedo darte esto Pero la curata Y el cañón Ya lo tengo mejorado Porque no sé si pierdo Los niveles Es que creo que esta mejor Era la que yo tenía Porque puse esta Pero esta dice que hace más daño Oye, sí Los demás como está, por cierto Receptor Uy, esto no lo tenía Cambia, va a dar por perdigones Y aumenta el daño Vale Se reduce la cadencia De fuego Mmm Por lo tanto es la de el tipo Avalancha Creo que es el cañón Tochaco Ajá Y estos son los puntos débiles Mmm Pero el receptor Reducción de cadencia de fuego Reducción de precisión De retroceso Mento el gasto de energía Mmm La escopeta creo que la tengo lista El hacha No Pero me faltan Bolitas Me faltan muchas bolitas La pistola también La tengo lista Me falta eso todavía Y el gordito Me deja hacerte algo Proyecto convencional Aumento de daño Hay hambre Para facilitar el envío Internacional seguro De robots A las naciones aliadas La instalación 3826 Ha desarrollado El contenedor De transporte Marítimo Pesado Estanco Ultrarresistente Subhoi Fabricado con metal Corrugado de alta calidad Y tratado con APA5 tipo M Una aleación Algo me dice Que esta es Escena de combate Exacto Que no sé Que no sé Que está pasando aquí Porque no veo No me saques El escudo Aquí podría Poblar el gordito Realmente A ver si Me dejan Ah Te muevas Te muevas Está bien Que no ataca ello Mi niño Tiene muy poca cadencia La pistola Realmente Ah Aún tienen que salir Dos de ahí abajo Mira los pobres Se han querido ir a caos Besitos Muy rojos Muy rojos Sinietro eso Para que no pase nada ¿Qué está? Una tontería Tú sabéis que da gusto Pues no lo sé Porque no me dejas avanzar Por ahí ¿O me queda un enemigo? Por alguna razón No veo Ah 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 Espérate Que esto consiste en plataformear un montón Me han tibado ¿Qué le decía? Yo digo ¿Esta luz parpadeante de aquí arriba? Como si estuviera diciéndome algo Que No sirva para nada ¿No? Pero Porque era por aquí Hola gilipollez Este directo Ha consistido en ¿Una mazmorra? ¿Otra mazmorra? Una cinemática Y dos Medio Mini jefe Juntos En Una hora ¿Una hora y cuarenta? Y ahora mismo Llevo Bueno Llevo media hora Claro Los rosas tiran un poquito Balbozo Pero he hecho Más que una cosa secundaria He cogido cosas que me hacían farta y tal Pero Y premio 2 Premio de plata Uy una bala La bala es un JPG Es un PNG No es tridimensional Y desapareció A ver si me da para pillarme La última habilidad Que me falta del Del personaje Ah Personaje 276 Si me da Mejora del personaje al tope ¿no? No sé si pilla La del chorro polimérico este Porque esto parece que por ahora Solo va a ser mi Para la Para la mazmorra La energía del personaje ¿Qué es exactamente? A sus cámaras de recirculación No sé lo que significa eso Aparte Sois muy caras Increíblemente caras Vale Se viene la última Vale De nuevo tenemos un Un botón El botón Va a abrir la puerta Y como es obvio A mí no me va a dar tiempo A llegar a ella No Este recorrido No es óptimo Ya que es este El recorrido Mira Sigue siendo un dolor De huevos Pero ¿Y esta? Sigue siendo eso Al margen Quería darte las gracias Ha sido de lo más útil Se me habría ido la olla Aquí solo El sentimiento es mutuo No podría haberlo hecho sin ti ¿En serio? Por supuesto Eres mi batería Vete a paseo No sin ti Camarado mayor Pues ya está Vamos racha Acceso permitido Le he dado las habilidades Sin querer Y me ha dado Me ha dado mejoras Del gordito Me ha dado Mina trampa Lo otro que me ha dado Que era pieza Para fabricármelo Creo que sí Y pues falta El fusil de riel Solamente No te metes A un sitio lleno De enemigos Por favor 120 La recámara O sea Tengo para dos cargadores Pues me voy a tirar Con historia Lo que no sé Si es otra hora más Dime cuenta Que la casa está sola Y Hay cosas medio hechas Yo no sé Porque como tiene para adelante Voy a encontrar Más morras secundarias La voy a hacer ¿Apetece? Ni sí Ni no 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 te confirma El 100% Por cierto ¿Cómo coño? Creo que en 15 minutos Sí Tiene como 20 minutos antes Me ha pasado Creo Me podría hacer miedo El tiempo Qué puto ascensor A ver Está cargando el mundo De fuera Otra vez Pero cuando bajas aquí Asumo que borra De la existencia El mundo El mundo superior Aquí arriba Tiene pinta De haber una cámara Ah Sí que la hay Ahora tampoco Tiene la mayor utilidad Del mundo Joder No tomo por culo ¿Ves? Ahora hay otra aquí Claro que me te quiero hacerla Pero es que esto de aquí Es una puta ciudad Entera Chaval A menos me ha acercado Un poco El objetivo No sé si dejar De hacer las mazmorras En cámara Quizás Porque Total Son solo puzles Ahí dio Las cabezas robadoras Yo en serio Oh no Pardí Cuidado El enemigo Ha subido El nivel De alerta No me digas Que pierdo mucho tiempo Con las mazmorras Quizás las hubiera Empezado a hacer fuera de cámara Realmente Muere donde Hola Pero bueno Pero No has sido tú Te vas a morir La recarga Se nota más rápida Parece Es que te ven Sin que tú te enteres Este ya me ha visto ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Una feria Lo mal es que luego Hay que subir todo esto manualmente Porque creo que el objetivo Está como por aquí Ahora Tú quieres pasear por aquí en medio Porque es bonito Es una feria Lo que sea ¿Cómo hizo el lunático psicópata de Petrov Para reprogramar los robos civiles Para que matase Como ya dije antes Víctor Petrov Es un ingeniero Y programador De gran talento ¿Por qué no emplea Ese talento para ellos? Están aumentando El alcance De sus sensores Y los has activado Mayor Oh Ahí Abuso De poder Es que no Puedes andar Tranquilamente Por aquí Oh No Parejas Mira Pasito de vacas Que no apetece Es que en el momento Que tú ves a un enemigo Él te ha visto ya también Básicamente tienes que pasar corriendo A pesar de que tienes un pueblo entero Lleno de casas Que puedes explorar Algo ha muerto muy fuerte ¿Esto ha recargado? Normalmente Cosemos números A estas cosas Si pudieras cargarte Esta mierda De alguna manera Activarla Pero no No me han encontrado ningún coche por aquí Aunque tampoco voy por la carretera Porque es que como para ir por el medio de la carretera Un submarino ahí aparcado Un puto submarino ahí aparcado Pero que se ha equivocado El submarino de sitio Se ha llevado medio Un buen cacho de rojo de tierra Por delante Si dijeras que al menos Solo te sacan Si la cámara te ve Pero no Uy son minas Coño que me ataco Pero es que ni siquiera sé si es por aquí o no Ah la Oh la puta Vale Vale por ahí no puedo Tengo que ir por el submarino No Si Ah me mato Ah vale si 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 Está por debajo Esto también es un poco ambiguo El camino a veces En el mundo abierto Ah esto me trae un cofre nada más Y eso Y Llega el arma del fusil de aquí Ahí está El último arma No creo que no es por aquí No Ah vaya Es que hay un camino aquí delante Un momento ¿Cómo? Es ahí ¿no? Supongo Uno quiere ahorrarse el camino Lo es Kairin Ah va Y lo paga Nada No creo que vaya a jugar rejola al final Ya voy a hacer hasta que este Este segundo cacho Me queda en 15 minutos Voy a hacer este otro cacho Y ya está Además Que contiene esta mazmorra Por cierto El conversor expansivo El polimiciador electromagnético Extensión de la acción polimérica Y el sesón de bajen térmico Bueno y otra más ¿no? Y esta que será Porque ahora cuando vaya aquí Nos mandará ampalla supongo Ya veré Porque total Las almas principales Ya las tengo mejoradas No creo que vaya a conseguir Ya tengo el fusil de riel Para hacerlo Y no sé hasta qué punto Realmente voy a conseguir Un arma mucho mejor La que ya tengo Que a lo mejor las hago ¿no? Fuera de cámara Tranquilamente Sin carta Ven aquí cabroncete Pero de base falta No hace Cuando ya tienes cosas Me refiero Está vuelto loca No puedo romperla Todo el mundo quiere matarme Detecto todavía Más signaturas En amigas mayor Pronto tendrás Un combate complicado Entre manos Esa cámara Se ha bugueado Te ha puesto tonta Joder que viene a punto ¿no? Que viene a punto ¿no? De repente Yo no me autocuraba O algo de eso Ese puto cobarde De Petrov Se esconde bajo Una docena de capas De robots Solo intenta sobrevivir Pero en una cosa Tienes razón Camarada mayor Ahora que está En el teatro No tiene a dónde huir Es su última oportunidad ¿Efe? No tiene ninguna oportunidad Hostia Pues sí No sé si es el Se me ha cargado ya Un par de ellos Pero es que es eso Ya me he cargado Ah sí que es el jefe Pero el combate contra ti No le ha razón La diferencia O te confundo con el primero Te confundo con el primero Tiene música Ah Ah bien Dale, dale, dale Instala Estoy intentando Instala Estoy eléctrico Es que he puesto el eléctrico Aunque tampoco sé que eres débil Ah, es débil explosivo O sea que el bazooka Realmente te revienta Y te da bien, sí Pero es que el misil se cae Ya tiene mucha caída Pero quieres Recarga Es lo que quiero que hagas Pero porque interrumpió la recarga Es lo que quiero que haya Medio hecho ¿Qué? A ver, motorcillo ¿Cómo quito? No sé cómo se puede quitar Ah, vale, puedo Vale Me voy a quedar simuliciendo la escopeta Yo sé que he tenido un montón Petrov ha muerto otra vez Ha muerto 2.0 Esto que es más Más recompensa pos jefe Aquí solo está la pera esta también Papkin ingeniero para el personal La gente se me ha parecido un cachorrito Era de mi hermana, lo tenía desde ese tiempo Y era muy buena Mi hermana murió cuando murió Mi hermana murió y lo adopté Tiene un juguete, una muñeca Y le dio mi hermana Le llevaba siempre de una hora a otra ¿Alguien la ha visto? Se me olvidó de cerrarlo Y se escapa por el comenzar De ver que lo encuentre Pero no se lo digas a los de arriba, ¿vale? Cámara de Papkin Soy muy concierto de que ha expresado En ese momento De opinión sobre un nuevo director Artístico y manejo de vocaciones Quizá tenemos un... Quizá estamos de acuerdo En lo tocante de esa cuestión Me gustaría invitarte a un pequeño club Que hemos organizado Para hablar de los horribles cambios En la vida de nuestro querido teatro Las reuniones pasadas de mañana Por la noche Ya de forma ya entre partidores Sé que en el teatro Está permitido Pero solo para las personalidades Además no se aporta esa mierda Que fumas a diario Toda parte de atrás Hasta la platea Apesta estación de tren Como vas a notar El oro te la vas a ganar Por favor Explica Esos ladridos sospechosos No pienso tolerar animales En mi teatro Coño que el tiempo Que no escucho un coleccionable De audio ¿Y qué si es un robot? Las personas nunca me han tratado bien Pero ella sí Su forma de mirarme Es como si hubiera una corriente de energía Pura en sus ojos Y me entiende Mejor que cualquiera de las chicas En fin Que estoy decidido Mañana le pediré matrimonio ¿Qué cojones haces, Vasili? ¿Se va a casar con una robot? ¡Judid! ¡Ya voy! ¿Qué va a ocurrir? ¿Estás aquí? Pedazo de desgracia ¿Puedes localizar el paradero de Petrov? Por desgracia, no Petrov ya no está emitiendo Le seguiré la pista Tan pronto vuelva a hacerlo Vale Pues no volverá a hacerlo Ese cabronazo de mierda Se ha escondido en algún rincón oscuro Y va a quedarse allí A esperar a que los robots Me maten antes de que lo encuentre Ten en cuenta que Petrov Conoce el teatro bastante bien Tiene motivos de peso Para esperar que eso ocurra La esperanza es peligrosa Le dará una falsa sensación De seguridad Dame información sobre el teatro El teatro Maya Plisetskaya Se inauguró en la instalación En 1948 Fue el primer teatro del mundo Que empleó robots como artistas Es el teatro más famoso De la Unión Soviética Y cuesta bastante conseguir entradas Mira, que le den al puto teatro Te toca, camarada mayor Vaya ¿Has venido a rematarme, perro? Pues ven a por mí Aquí estoy Quiero guardar primero Vale, la siguiente cámara de guardado Lo dejamos yo por ahí Digo, además tiene un audio por ahí Que no lo ve Ah Ah, cinemática Mierda Era un PM Está bien Hola Ok Quieto Ah, mira la robopilinguid de metal De estas De esto es no Aña Ni mono Hay más Mierda Hay más Vale, espérate Pero si él se ha ido por el otro lado ¿Por qué yo no puedo venir por este? ¿Por qué ha petado esto? Esta puerta nada Hay una hora ahí Esa hora ahí en medio quizás tiene charla A lo mejor nos dice cositas Hablar conmigo es fácil Bienvenido al teatro robótico Maya Plisetskaya Hogar de la primera compañía de robots artistas del mundo ¿Pero qué otra sala tiene guardada? ¿Qué tal? Compra entradas por adelantado para nuestra obra El corazón del robot Un átomo de paz No me parece nada pacífico Emociones garantizadas Disfrutarás del mejor humor Batallas épicas Bueno, para que le guste pegarse Puede poner robots pegándose y rompiéndose Siempre es la voz de la tía hecha Cabrones carbonizados ¿Qué será? Participarás personalmente En la actuación Han reprogramado esta bailarina Como todo lo que hay aquí Ya me lo imaginaba ¡Gracias! 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 Ya estoy en la ve un poco Hay otra plantucha de esas hay pegadas creo Pero desafortunadamente voy a ir hacia atrás No sé, yo desativato la música con copyright No sé si se supone que es lo que hace eso ¡Gracias! ¡No generes! Vale Nada, ya lo siguiente es abrir esta parte y tirar por aquí Pero... Uff Las partículas estas Pero lo vamos a dejar para el siguiente directo Como he dicho al final voy a hacer estas dos horitas únicamente Porque he hecho mucha secundaria De menos... Mira la Sí, lo siento Ah, no hurgues en la herida Estoy harto de ese cabrón enfermo Puso a sus estúpidos robots para matar gente Y ahora no encuentro a nadie a quien atar Cambia de tema o cierra la boca ¿Me quieres cariño? Dímelo Podrías entrar en mí más a menudo Sí, ya, aún más a menudo, ¿eh? No hay suficiente polímero en el mundo para satisfacerte Soy una mujer que sabe apreciar las cosas buenas, cariño Y no tengo gustos baratos Podría hacer tanto por ti Pero si quieres que lo de todo Te vas a alergar Sí, me he dado cuenta ¿Disfrutas estar conmigo? ¿De riel? ¿Por qué tal? Sí, estoy gozando como un perro Venga, vamos al lío Oh, me falta el morcillo este Ah, esto me lo dan los jefes ¿Cómo acabará esta mierda? Tú me lo dan los grandes A ver si puedo mejorar algo Mira, ya puedo enchufarme esto Va a tener más cadencia Coño, me lo puedo mejorar alto, pues Mira, para adelante Ah, no, queda una Pues eso, para adelante Eh, sí Pero hay He avanzado muy poquito la historia En verdad Mejora un arma a este nivel máximo ¿Tú qué es? Esa te la compro Aceleración de recarga de ataque especial Uy, no me pondría esta mejor Sí, sí, sí Aumento de daño ¿Por qué no tenía puesta esta? Eh, ya no me da Sí, creo que la pistola o la metralladora Las tengo al tope Ah, lo del arma de cartucho no Y el cargador tampoco ¿La pistola tampoco? Tampoco Ah, bueno, pero es que la pistola me pide un... Ah, este me pide lo de un jefe Aumento de precisión El daño cargado Y cargador ampliado Permite disparar tres proyectiles a la vez Lo que más se sobrecalente Hay que esperar un tiempo hasta que se enfríe El calor se vacía Igual de rápido De lo que el enemigo acaba Acribillado de balas Ah, que tiene un modo automático Un modo automático Que no he utilizado para nada Y sea que botón se utiliza Y el gordito, bueno Creo que el gordito está igual Está bien, claro Vale Pues ahora sí Ya decía, yo digo Tiene que haber una mejor De mejorar un arma al tope Seguramente Guarda esto Y lo dejamos por aquí, gente Muchas gracias por haber pasado Y nos vemos en el próximo directo Hasta Big Heart Mañana domingo Adiós